Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoEyes, hoy os vengo con un sorteo de unos auriculares de Sony, están bastante bien, son esta pequeña pestañita y estos auriculares, bueno estos no son realmente, estos son los míos pero vamos a sortear otros y os quiero contar un poquito por encima que cuentan estos auriculares porque están bastante bien, bueno es una pequeña pastillita así pequeñita que se cuelga, bueno se puede colgar aquí o en la camiseta o más o menos donde tú quieras que te haría manos de Bluetooth y también te haría manos de micrófono, de manos libres, está bastante bien, os voy a contar un poquito lo que tiene la pastillita, es como una pequeña pastilla donde tiene un play y un pause para reproducir la música, para adelante y para atrás, luego aquí tiene un control de volumen de subir y bajar el volumen, una pequeña pastillita para cargarlos con un puerto micro USB, el conector ya de 3.5 para los auriculares y el botón de power con un pequeño led de notificaciones, en la parte trasera tiene una pequeña pinza que se puede girar, está bastante bien, se puede girar para tú rotar o como tú quieras ponerlo y una de las esquinas tiene un pequeño micrófono, lo bueno de esto es que tiene esos auriculares que se colocarían a ver si no hago interferencias con el micrófono, tal que así, tú te lo pones así, bueno y esto va enchufado aquí, vale, y esta pinza te la pones tal que aquí, vale, entonces tú vas por la calle e irías hablando pues cualquier cosa y vas cambiando aquí las canciones para adelante, y no tienes que estar tocando el móvil, el móvil está aparte, o por ejemplo estás en casa, te dejas el móvil en tu habitación, y tú estás dando vueltas, por ejemplo vas al salón a hacer cualquier cosa, estás haciendo cualquier cosa, estás escuchando la música y tu terminal está en tu habitación, tiene el Bluetooth 4.0, luego Energy y también tiene NFC que está bastante bien, lo bueno que tiene esos auriculares es que tú vas por la calle escuchando música y no te puedes enganchar con el cable, que si saco el móvil y de repente engancho el cable y se me cae el móvil, no, el móvil está en tu bolsillo y esos auriculares están por aquí, te viene a hablar cualquier persona, no tienes que estar quitándote el auricular, le das al botón, pa, paras la pausa y le contestas, ¿qué quieres? o te pregunta por una calle o lo que sea, paras la pausa y ya está, puedes cambiarme aquí las canciones, te llama alguien, le das aquí y hablando perfectamente, vas hablando como si fuera manos libres porque está aquí enganchado y está bastante bien, la verdad es que me ha gustado muchísimo, otra cosa de las cosas buenas que tiene este gadget, este terminal, es que se te rompe los cascos y bueno, lo interesante es esto realmente, te comprarías otros cascos nuevos, los engancharías aquí y seguirías con la nueva función de manos libres y de Bluetooth, bueno chavales, no me enrollo más, vamos con el sorteo, bueno, como siempre, esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, va a ser por Twitter y por Facebook, pero esta vez en vez de ser darle me gusta al post de Facebook, va a ser compartirlo y comentar, abajo voy a dejar un post de Facebook y un post de Twitter, bueno, el post de Facebook, tenéis que compartir el post y comentarlo, lo quiero, quiero los cascos de Sony, lo quiero, me gusta, Michael, adiós, hasta luego, lo que te dé la gana, escribe lo que tú quieras, el comentario que tú quieras y ya participas, y compartir el post, tú tienes que compartir el post, coger el post y decir, lo comparto en Facebook, como tú entras en Facebook y lo compartes directamente en Facebook, en vez de darle me gusta, lo compartes y lo comentas y ya estarías participando en Facebook, en Twitter, en retuitearlo, en Twitter es más fácil, solo tienes que darle a retuit, le das a retuit y ya estarías participando, otra cosa que os quiero decir, me tienes que seguir en Facebook y en Twitter, el que me retuite tiene que seguirme en Twitter, porque este último concurso que he hecho de la Raspberry Pi, la persona que la he tocado no me estaba siguiendo en Twitter, lo he dado por bueno, porque no quiero estar, es que me tienes que seguir y volver a repetir el sorteo, pero si no me estáis siguiendo en Twitter, en Twitter el que retuite, y en Facebook no me estáis siguiendo en Facebook, le doy por anulado el sorteo, porque el sorteo es para los seguidores, no para alguien que diga, bueno, yo retuite este tuit y me toca el sorteo, en este caso el Raspberry Pi, si se la voy a enviar y todo, pero no lo voy a volver a hacer, o me sigues, o no puedes, que entonces me presento cuando tengo un curso, ah, tengo un curso, retuiteo y ya está, no, no, tienes que retuitear y seguir, aunque luego tú te quieras ir, si luego tú no quieres volver a seguirme, a mí me da igual, pero por lo menos en el momento que sea el premio y que sea el concurso, tienes que seguirme, tanto en Facebook como en Twitter, el de Facebook, comentar y compartir el post y seguirnos, y el de Twitter, retuitear y seguirnos, solo era eso, ¿Cuándo termine el concurso? El concurso termina el día 26 de mayo, a las 11.59 de la noche, cuando termine el concurso, pues ya literalmente veré quién ha ganado por la página random.org, y ya diré quién ha ganado, por nada chavales, muchísima suerte a todos, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter, ¡Hasta luego!